Hola, soy Jessica Walker con otro calendario económico. Vamos a ver las noticias más importantes programadas para el miércoles 11 de marzo. La primera noticia saldrá a las 8 a.m. Mario Draghi, director del Banco Central Europeo, dará un discurso en la conferencia organizada por el Centro de Estudios Financieros en Frankfurt. La producción industrial del Reino Unido de enero saldrá a las 9.30. La producción industrial se redujo en diciembre, ya que la producción de petróleo fue más débil, aunque la fabricación continuó creciendo. A las 3 p.m. saldrá el PIB estimado NISR del Reino Unido de febrero. La versión anterior cubrió los tres meses hasta enero y mostró crecimiento más fuerte que el aumento de 0.5% el periodo anterior. El balance presupuestario federal de Estados Unidos de febrero saldrá a las 6. El déficit presupuestario creció más de lo esperado en enero, tras un 1.900 millones de superávit en diciembre. A las 8, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda dará a conocer su más reciente declaración de política monetaria. Hasta ahora, los responsables de política han estado yendo en contra de la tendencia mundial de reducir las tasas de interés. El índice de la industria terciaria japonesa de enero saldrá a las 11.50. El índice bajó en diciembre, ya que la caída en las finanzas, servicios personales y hoteles revirtió las ganancias en comercio minorista y energía. Las expectativas de inflación al consumidor de Australia de marzo se darán a conocer a la medianoche. La inflación anual anticipada subió a un máximo de tres meses en febrero. El Banco de Inglaterra publicará su último boletín trimestral cinco minutos después. El boletín anterior abarcó temas como la interacción entre el Comité de Política Financiera y el Comité de Política Monetaria. Graham Wheeler, director del Banco de Reserva de Nueva Zelanda, dará un discurso a las 0010 cuando testifique sobre la declaración de política monetaria ante el Comité Selecto de Finanzas y Gastos en Wellington. El informe del trabajo de Australia de febrero saldrá a las 0030. El informe anterior sorprendió mucho a la baja ya que la tasa de desempleo creció 0.3 puntos porcentuales. Por último, a las 5 am saldrá el índice de confianza del consumidor japonés de febrero. El índice siguió aumentando en enero, aunque el crecimiento fue menor de lo esperado. Con esto concluye el calendario económico del miércoles. Nuestra próxima versión cubrirá la publicación de las noticias más importantes del jueves. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!